Ponga alguna cosa de que salga algún momento los brazos de la verticalidad o pues en las acrobacias que pueda resbalar a alguien. Pues pues Taniotic ha adelantado en tan solo cuatro centésimas a la española Irene Gimeno en ese cuarto puesto. Bueno pues ya nos acercamos al final, esta va a ser la única última nadadora en mover ahí su rutina en la piscina es la alemana Marlene Boger que van a dar Survivor de Sway. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí está el ejercicio de la alemana Marlene Boger y por tanto esta final que ha llegado a su fin en esta final del solo técnico con buena repetición del mismo podio que ocurrió al que se subieron en Londres 2016 hace dos años. Oro para Rusia, plata para Ucrania y el bronce para la Italia defendida por Linda Cherruti. España, Irene Gimeno que se ha quedado en quinta posición después de que Plata Neoti a pesar de esos errores pues haya adelantado a la española. Sí, en este caso ha pesado pues la experiencia y la solidez es un punto muy importante que los jueces valoran también como las nadadoras se desarrollan por la piscina. Irene ha salido ha hecho un excelente trabajo pero todavía se le ve pues ese punto más junior que con certeza va a adquirir con los años. Es el objetivo del equipo español muy jovencito sobre todo con sus solistas Iris Tío en el solo libre es la más joven de todas con 15 años cumplirá los 16 en noviembre. Irene Gimeno pues tiene 16 años hace pues muy poquitos meses que los cumplió. Vamos a ver ya la última puntuación de los jueces a esa rutina del solo técnico para la alemana Marlene Boller. Ha hecho los elementos más o menos correctos, le ha faltado estabilidad en las verticales, las posiciones estáticas, no mantener la línea todavía. Pues 79, 663 ha quedado fuera del top 10.